La verdad, Peter ha sido un descubrimiento. Yo creo que es una persona sumamente inteligente, con una visión muy íntegra de los personajes, muy tridimensional. Me parece que es quien conoce la historia y quien sabe lo que se está buscando. Justamente alguien con quien podías encontrar el sentido de la escena. Mi nombre es Peter Blake. Soy el creador y el showrunner de esta serie. El showrunner es como el CEO de una pequeña empresa. El showrunner como que va poniendo un poco la pauta del show que quiere hacer. Nos da la libertad a Jaime y a mí de nosotros arroparlo y ver de qué manera podemos interpretar cosas del lado mexicano. Había muchas cosas en las que él me preguntaba o en las que yo le opinaba, oye, ¿este personaje así o así? I had a writing team that I worked with, but I was the head writer and then when I came down to Mexico, I was the person who made the final decisions on production issues as well. Peter really knows how to write a shit. And he's been there every single day of the entire shoot on both units, you know. So he's there all the time and all the time constantly giving you answers to any questions you've got, conversations about pieces of dialogue. Do we want to change it? Do we want to keep it? Can I lose this line? A nivel creativo, nos dejó hacer lo que quisiera. Le gustaba lo que estábamos haciendo y nos dejó como toda la tarea visual, ¿no? The writer's room was actually almost exactly like any other American writer's room. I hired writers whose work I liked and who I liked personally. We spent six months writing all the scripts. The biggest difference, again, had to do with the bilingual nature of the show. After all that, we had to then get it translated and one of my writers, Daniel Krause, also translated all of the Spanish language dialogue. Pude ver en la página cómo siembra conflictos que se van a desarrollar capítulos más adelante. Even after that, when we were on set, we ended up changing some because the director wanted to change stuff or the actor wanted to change stuff. The process was much more drawn out than it would have been on an American show. No le gustó mucho al señor Wayne, pero quedó muy bien la escena.